Realmente fue un trabajo muy duro, muy arduo por parte de los chicos, por Patricia Nogales y por Marcos Padillas y realmente estoy orgullosa del esfuerzo que hicieron y los logros obtenidos. La verdad que fue un trabajo arduo, venimos trabajando con mi compañero desde hace mucho tiempo metiéndole ganas, poniendo todo de nuestra parte para lograr un óptimo resultado. Estamos muy contentos, muy felices con el resultado, nos sentimos satisfechos y la verdad que felices y esperamos haber puesto en alto el nombre de nuestra universidad. Todo trabajo tiene su recompensa, la verdad contamos con excelentes docentes en la universidad que nos permitieron guiarnos, orientarnos en este concurso y te hace apreciar un poco más la carrera, vas a apreciar más la universidad, la verdad que estas cosas te inspiran a querer lograr mucho más el nombre no solo de vos, sino de lo que representas. PDS, hago lo que hago, PDS, hago lo que hago, PDS, hago lo que hago, PDS.